Música Vamos a meterle cebo gordo con anzuelos gordos a arriesgarnos un poquito porque dice el refrán el que no arriesga, no gana y con carnada mas gorda a pueblo gordo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí está el campamento. Vamos a montarlo, chavalillas. Vamos a montarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a montarlo. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a montarlo. Vamos a montarlo. Vamos a montarlo. Gracias. Gracias. Vamos a montarlo. 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 Un calamardo, un calamardo, un calamardo ¡Mirao! ¡Ay, ese lindo cachigo! El cuñado ha dicho, sí, ya verá ahora Ahora verá, anda ¡Vámonos! Ahí está Está cabreado, ¿no? Has dicho, ya verá ahora Se van a enterar Chavalillo, ya se nos está haciendo de noche Ya se nos está haciendo de noche, cuñado Que ya se nos está haciendo de noche Bueno, vamos a continuar Chavalillo, picada aquí Sacáis el detector este de picada Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito A ver si quiere comer Vamos a esperar un poquito 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 Este es el combo Este tiene puesto un combo de tita con americanas y ese rollo ¡Uy! ¡Se ha movido otra vez! ¡Entra! ¡Todo! ¡Cá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Se da algo muy chiquitillo. no soy malo chiquitico o soy yo que no puedo ahí viene ya nada nada ahí está seguimos, seguimos, seguimos intentándolo vamos, vamos chaval perdonad porque no se vea nada pero es que no tengo nada de... tiro casi el viento por cierto aquella caña la tengo sacada porque se han comido la jibia la jibia que le habíamos echado se la han comido entera y ahora la vamos a matar a otra vamos a ver vamos a ver vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito a ver vamos a esperar un poco vamos a ver aquí está chavalillo no se ve bien que le ha puesto uno arriba y otro abajo vamos a ver ahí está vengo al lío jajaja vamo vamo que dice el cuñal que dice el cuñal que dice el cuñal que dice el cuñal está a gusto o no? mira aquí, ahí, toma en su casetilla y ya está aaa mimi a mimi a mimi ya, bueno, no se lo ha montado bien ni nada el tío pues yo lo muerto para vos ahí está, a dormir no sabe, no sabe porque si le da frío ahí está ahí está el tío Pues nada, esta es la pesca, ¿no, cuñón? Esta es la pesca, pará. Vamos a dejarlo que derma, venga, dile adiós. A mi mi. A mi mi. Chavalillo, ahí tenemos carritos sonando. A ver si quiere tirar otro bar. No tengo linterna, ha salido corriendo. Ha tirado eso, ha tirado el chavalillo. Y ahora va a seguir tirando un poquito el carrete. ¿Al gordo o qué? No, se estaba tirando el carrete. ¡Anda! ¡Anda! ¡Vaya divertido, vaya, quince, ya! ¡Dios! ¡Oh, qué pepino! ¡Oh, qué pepino! ¡Dios! ¡Un tiro súper doblado, tío! ¿Qué? ¡Un pozo de clavado! ¡Oh, qué pepino! ¡Vamos a escuchar el carrete saliendo, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Se viene sorpresa, chavalillo! ¡Cuñao, dan una sorpresa, cuñao! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, el carrrete saliendo! ¡No va, no me pongo que viene por ahí! Que pena que sea de noche y no se vea nada Si, había 10 metros de hierro la más Por eso Y ya se ha acabado 100 metros de puta No sé, se ha escuchado un rato en la Venezuela Se ha escuchado un rato grande Es que no puedo enfocar el puntero, pero no es activo Cabeza queda Yo quiero enfocar mi chupada para hacer que se asuste Que pena que no ten la luz ahí No, la mano no quiero enfocar, no quiero chuparla Me estoy enfocando, espérate, es que no se han de ponerlo Ahora se ve todo oscuro porque no estoy enfocando a ninguna Tengo la luz apagada, chavalillo No, 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 no tengo una pena Pero es que no puedo ¿Cómo va? ¿Cómo va? Está reventado Ahí está allá ahí está ahí ahí está ahí más y yo me sacó y yo ahora el poco chavales o ¡Tío! ¡Andaaaaa! ¡Andaaaaa! ¿Qué es eso? ¡Tío! ¡Echo me da miedo cogerlo a mí! ¡Tío! 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 ¡Ayúgao! ¡Ayúgao! ¡Tío! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Tío! ¡Qué bicho! ¡Ahhh! ¡Mirá! ¡ ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Tiene que cojar un fernú! ¡Mira! 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 ¡Que monstruo! ¡Madre Mía! ¡Yoooo! ¡The monster! ¡Ooo! ¡Qué ch... ¡Qué ch...mucho de colega! Le veníamos buscando ahí cuñado Ahí está Ahí está cuñado dónde está ¿Está aquí? ¡Diiio! ¡Habéis conseguido! ¡Campo! ¡Que se ve que vici el rago! ¡Que se ve que vici el rago! ¡Que se ve que vici el rago! ¡Ya lo pagamos ahí! ¡Vamos preparando cuando hay otro! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Hay que seguir insistiendo! ¡Hola! ¡Que vici el rago! ¡Diooooo! ¡Que vici el rago! ¡Que vici el rago! ¡Que vici el rago! ¡Estás mordido! ¡Que va! ¡Le voy a cerrar la boca! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Mira lo que ha hecho con ella! ¡Si la ha comido mentira! ¡A que se lo dedica al cuñado esto! ¡A todos los seguidores! ¡A todos los seguidores! ¡A todos los seguidores! ¡Esto va por vosotros! ¡Veníamos buscando el monstruo! ¡Y aquí está el de Monster! ¡Aquí está el dinosaurio que veníamos buscando! ¡Madre mía socio! ¡Esto cuánto tendrá 4 kilos! ¡Esto! ¡Fácil eh! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Le llega por la cintura y ya es harto eh! ¡Avisad! ¡Le llega por la cintura y ya es harto eh! ¡Mira más! ¡Esto! ¡No! ¡No es guapo! ¡No es guapo! ¡Eeeeh! ¡Cuántos cinco orellas dirámos lo que pesa! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Hijo de guapo! ¡Ya lo pondré en el vídeo cuánto pesa y todo ese rollos! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Vaya cena nos vamos a pegar toda la familia entera! ¡Jajaja! ¿Se ha puesto el flash? ¡Ahí estamos! ¡Mirad chavalillos! ¡Mirad cuánto pesa! ¿Se ve? ¡Sí! ¡3600! ¡3600! ¡Casi 4 kilos de pesca! ¡Mirad! ¡Qué pescado! ¡Qué bicho tío! ¡Qué pescadito! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Qué cabeza! ¡Qué cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir a ver si da alguna alegría más! ¡Vamos a seguir! ¡Corta! ¡Corta! ¡Chavalillos! ¡Buenos días! Son las 7 de la mañana y no vea el viento que se ha levantado Tenemos racha hasta de 20 kilómetros por hora ¡Es increíble! Bueno Este sigue durmiendo el cuñado ¡Ahí está frito con todas las moscas! ¡Ahí está durmiendo! Se ha pegado toda la noche durmiendo el tío Bueno, vamos a continuar a ver Vamos a ver cómo se da la cosa ¡Cuñado! ¡Vámonos! No se despierta el tío No se despierta el tío ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué tal chavalillos? ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¡Cuñado bueno! Hoy parece que no ha habido mucho movimiento, mucho manejo, mucha actividad Pero... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para acá! ¡Abraba bien! ¡Agrado bien! ¡Vámonos para allá! Al menos no ha sido un vuelo. Lo que veníamos buscando, al final ha caído. Ahí está. Hemos venido buscando eso expresamente, esa enjoba, y ha caído. Y ha caído. Y ya está. Además supuestamente deberíamos haber pillado alguna más. Supuestamente. Lo mejor es que el agua no estaba bien. Yo no la he visto bien, el agua. Pero bueno, ya está. Nosotros sabemos que hemos pillado una, vamos a pasar la noche. Ya está, ahí hicimos gastos y dale. Ahí está la recompensa. La recompensa. Un pequeño. 3 kilos 600 tiene. 3 kilos 600. 3 kilos 600, ya, no me voy a. Confes, no más que nos vamos a dar al mediodía, te cagas. No te vayas, paño, que te ganas, pero tú la me cagas. ¿Te grabando? Sí, te grabando. ¡Grabando! ¡Grabando! Pues bueno eso, chaval. Yo, pero pensé que era una película. No, no. Y grabar un remijo, un remijo. Bueno, chavalillo, cuñado. Que vamos a ver si desayunamos. A ver si desayunamos algo ya. Nos duchamos y para la cama. A dormir, tico. Y nada, esperemos que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejad un me gusta, un comentario. Y que os suscribáis, que es lo principal. ¡Suscribiros! Para que nos animéis a nosotros y estos arrollos. Claro, claro. Hay que hacer la salida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!